Daniela, Pepe, Manu, Lorena y Nico, un paso al frente. Mira, así estoy pochita como la albahaca. Es verdad que la inspiración es libre y podemos entender que un determinado refrán puede inspirar un plato, aunque nosotros no veamos ese punto de conexión, pero por lo menos que estén ricos y bien presentados. Y los vuestros eran feos y malos, no han estado a la altura. Otra oportunidad. Ninguna. Otra oportunidad. Daniela, te has recordado esa menestra de tu madre, que has dicho que era maravillosa, que aquello era un batiburrillo de verduras con un huevo poché que no estaba bien hecho, y lo más rico, la crema de esparraús. Nada, pues a mejorar. Lorena, te has dicho que te has querido hacer la chachi y no te ha salido. No. Tu ravioli tenía la pasta muy gruesa, dura, no había por dónde cogerla. Sí, es que no te voy a decir que no, porque es que es verdad. Manu, no has cocinado convencido ni contento. Bajón importante, Manu. Espero poder mejorar, desde luego. Y nosotros, Manu, nosotros también. Yo voy a darlo todo. Nico. Plato desordenado, que no tenía sentido, no estaba acabado, eso no llega a equipo de pretemporada. Mal, mal, punto, a tirar. Así es. Pepe, cuando te he ido a visitar, me ha gustado que quieras hacer el rabo. Hiciste en el primer programa y yo no pude probar. Pero ya te tengo que decir que te olvides del rabo. Estaba muy malo. Bueno, no me voy a ir de aquí sin que os comáis un buen rabo. Despacio, pero con un paso firme, lograré satisfacer al jurado. Afortunadamente, no todo el monte es orégano. Y nos hemos encontrado dos buenos platos pensados, bien ejecutados y sabrosos. Fernando. ¡Eh! La carrera estaba rica. Le faltaba un punto de cocción, pero la salsa estaba maravillosa. Y bueno, para mojar pan. ¡Bravo! Cuando vienes del fango y te acarician un poco el lomo, te parece todo Walt Disney. Y así es como me siento. Estoy tan feliz. Y el otro aspirante que ha hecho un buen plato es... Patricia. ¡Bien! ¡Ahí! Pero es merece, mi amor. Gracias. Estaba muy rico la mezcla del teriyaki con la crema de calabaza, con jengibre, el pollo perfectamente cocido. Así que felicidades, Patricia. Enhorabuena a los dos porque habéis hecho los mejores platos de este reto. Y uno de los dos está a punto de ganar 4.000 euros para donar a la ONG que elija. Y esos 4.000 euros son para... ¡Patricia! ¡Patricia, dinos a quién van destinados esos 4.000 euros. Pues quiero donar estos 4.000 euros a Menudos Corazones. ¡Ay, qué bonito! Que investigan las cardiopatías congénitas y que están ayudando a tantas familias para mostrarle mi apoyo y que sigan investigando y que... Bueno... Y voy a parar porque si no puedo no llorar. Ahí van esos 4.000 euros que van a estar divinamente utilizados. Así que enhorabuena, Patricia. Qué bien, qué maravilla. No, gracias a vosotros. De verdad. Belén Rueda es miembro de esta asociación desde hace muchísimo tiempo. Tuvo la mala suerte de vivir un episodio horrible en su vida. Entonces yo un día le dije... Lo que necesitéis de mí, aquí estaré. Y mira qué mejor momento que esta oportunidad que nos brinda Masterchef para poder aportar nuestro granito de arena a estas grandes causas.